buenas bienvenidos de nuevo a refugio compañeros compañeras hoy traigo otra joya en este caso por el título sabéis cuál es pero ahora vamos a ver más de cerca así que si queréis saber más quedaros después de la intro como siempre dar las gracias a los nuevos a los antiguos suscriptores vosotros ellos que hacer que crezca yo cada día más contento bueno os lo dije el otro día cuando os enseñé la gamo olympic que no era la gamo olympic en este caso era el modelo contest ya que había tres variantes que eran la olympic la super y la contest en este caso me corregido y es la contest no es la olympic pero bueno también me han dicho que hagamos en aquella época no ponía ningún tipo de especificación de qué modelo era y eran muy parecidas bueno pues aquí traigo otra joya ya sabéis cuál es por el título pero la habéis visto deciros que viene una funda de gamo como podéis ver muy 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 chula lo mismo vamos a poner la funda por aquí y aquí tenéis esta pasada de carabina en este caso es una carabina de cañón fijo y esta es la gamo estucen me ha encantado nada más que la he visto con todo el cuerpo de madera completo me ha gustado muchísimo de hecho le dije a a juan de carabinas y visores digo esta me la quiero quedar y me dijo no esta está casi vendida y dije madre mía que faena porque esto es una pasada de carabina bueno deciros que la sujeto porque como tiene abajo la palanca pues no no quiero que se caiga ni que se golpee y mucho menos que se dañe bueno como podéis ver una carabina de cuerpo de madera en este caso creo que es sigue siendo haya vaporizada en este caso es europea bueno cura tan completa como podéis ver en la cantonera o el culatín es de goma para ser de aquellos años gatillo y seguro al lado de él carril de 11 milímetros ya lo traía es de cañón fijo mira regulable en altura en deriva la misma mira que tenía la gamo g1200 y bueno pues ya la podéis ver en este caso en la parte inferior tiene una palanca como puedes apreciar que se puede extender o dejar recogida para que quede guardada y deciros que esto es una verdadera verdadera pasada ya lo veis trae aquí un picado para que sea mucho más cómoda a la hora de disparar decir que en este caso no es ambidiestra ya que trae la carrillera o para poner la mejilla en el lado de diestros en el lado zurdo es totalmente lisa yo a mí esto me parece una tontería yo creo que cualquier carabina es ambidiestra no sea más cómoda menos cómoda pero yo creo que esta carabina será una persona zurda y dispara exactamente igual que una que sea diestra bueno ya lo veis una carabina en este caso es 4 y medio y son unos 16 julios creo recordar ya lo veis es una carabina fantástica la cual pues como ya hemos dicho sacamos de aquí la palanca ya habéis visto sencilla se guarda y tiene aquí el puerto de carga en este caso sale le cargamos y le metemos no la quiero caer me da hasta miedo bueno decididos que inauguramos lata nueva que ya nos la hemos comido y bueno pues es sencillo se mete el perdigón en el puerto y se baja ya está no tiene más misterio no tiene más ciencia no tiene más nada salvo disfrutar así que bueno os dejo unas imágenes con algún dato técnico más que deciros que me ha costado mucho hacerme con datos de ella porque está descatalogada no hay muchas no sé si juan tendrá más pero ya os digo que es una pasada en este caso es una carabina muy 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 chula y bueno pues ahora le haremos unas pequeñas pruebas a ver qué tal qué tal funciona qué tal agrupa así que os dejo con las fotos así que os dejo con las fotos a ver qué tal que nos muestra con las fotos a ver qué tal es la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay algunos que la venden en buen estado, pero normalmente te las encuentras bastante machacadas. Pero bueno, como dato curioso de aquel que me comentó lo de que la CFR podía sacar el puerto de carga igual que esta, que en esta me lo decía él, cuando tú quiebras el puerto de carga sale. Pero lo curioso es que si no cierras la palanca, el puerto de carga no entra, cosa que en la CFR sí se puede cerrar. Bueno, vamos a hacer prueba en este caso de 5 disparos. 1, 2, 3, 4 y 5. Igual que hicimos con la MC, 5 perdigones sin recalibrar, sin mirar, sin pesar, sin nada. Vamos a tirar a pulso, a ver qué tal tenemos hoy el pulso. Decir que es una carabina también pesada. No es como la MC, la MC es bastante más pesada que esta. Esta es algo más cómoda, pero también tiene su peso. Así que bueno. Bueno, vamos a ponernos de pie, 5 disparos, recordad. Voy a tirar desde aquí, a ver qué tal se nos da. Ya lo hemos quebrado, luego lo voy a quebrar. Recordad, sin calibrar, mirar, sin colimar, sin tocar nada de nada. Decir que es bastante cómodo el sistema de carga. Decir que me está gustando mucho, 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 mucho. Y último perdigón. Bueno, pues como habéis podido ver, en este caso, hoy el pulso no lo tenía malo. El otro día sí lo tenía malo. También hay que decir que la otra carabina era mucho más pesada. Eran casi 5 kilos de carabina. Y bueno, nosotros lo mismo. Si la pones un visor, sumale, ¿síbe? Bueno. Decir que la MC me gustó muchísimo. Pero esta me ha dejado loco. De hecho, desde el momento en que a mí me la mandó... Me lío. De hecho, desde el momento en que me la mandó Juan, yo ya flipé. O sea, una carabina de culata de madera que tenga el cuerpo completo de madera... Flipé. De hecho, para tener un cañón corto, porque recordemos que del puerto de carga en adelante es el cañón, tiene un cañón, ya lo veis, bueno, yo soy de mano grande, ¿eh? Pero bueno, un palmo y no llega a medio. O sea... Estamos hablando... Exactamente de un cañón de... Unos 34 centímetros. O sea, es un cañón cortito, es un cañón pequeño. Pero... Bueno... La agrupación habla por sí sola. Sois muchos los que me estéis diciendo que el indio también cuenta. Pues hombre, sí, lógicamente, pues si llegas a una persona que tiene mal pulso, pues lógicamente se le pueden abrir más los disparos. Pero bueno... Cuando una carabina acepta un tipo de perdigón y no se va a ninguno pa... Y no les hemos pesado, ya lo sabéis, ni recalibrado, ni nada, nada. Les hemos puesto tal y como salen de la lata. Sí, disparos cortos. Vale. Pero... Yo esta agrupación no la veo nada, nada, nada mala. Ni nada que envidiar a carabinas de hoy en día, ¿eh? Para ser una carabina que tiene sus años. Decir que está impecable. O sea, está que no tiene ni motitas de óxido. Tiene un poquito de suciedad, pues lógicamente, porque habrá estado almacenada. Pero no te creas que va a estar mucho peor que alguna que tengas tú en tu casa, ¿eh? O sea, yo os lo digo de corazón. A mí esta me ha dejado loco. De hecho... Si tengo la oportunidad en algún momento de hacerme con una, pues puedo asegurar que no lo descarto. O sea, ya os digo, a mí es una carabina que me ha encantado. Es pesada, es cierto, pero me ha gustado muchísimo. Es una carabina que yo solo la había visto en fotos. Y bueno, pues como muchas carabinas que la ves en foto, unas te entran por el ojo, otras no. Y unas te gustan y otras no. Pero esta yo os puedo asegurar que además, siendo de cañón fijo, yo me he quedado loco con ella. No sé cómo más explicarlo. Deciros que para mí ha sido una pasada probar la MC y una pasada poder probar la Stuczel. Deciros que, repito, yo he quedado encantado con ella. Y de hecho, si tengo opción, en un futuro me gustaría tener una en mis filas. Bueno, como siempre, no quiero daros la chapa, ni quiero ser repetitivo, ni quiero aburriros, porque ya muchos ya conocéis a Juan. Los que no conozcáis a Juan, deciros que aquí os dejo su tarjeta de presentación, su teléfono. Bueno, si buscáis cualquier carabina de Gamo, de Harsan, si buscáis piezas, recambios, el capricho. Oye, Juan, que mira que me gustaría tener una Stuczel. Nunca lo sabe. Pero ya os lo digo, cualquier cosa, contactar con él, hablar con él, decirle, mira, necesito esto, o estoy buscando esto, o me gustaría esto. Y os doy fe de que Juan os va a ayudar, os va a recomendar, os va a llevar por el buen camino, y os va a hacer un combo inigualable. Ya sois muchos los que me estáis poniendo en los comentarios, pues le he pedido esto, y genial, pues le he pedido lo otro, y genial. El otro día un compañero me dice, le he pedido una carabina, y me ha venido un combo de película. O sea, sois ya muchísimos los que me estáis diciendo que contactéis con Juan, y lógicamente, pues que estáis contentos. Yo para mí, vuelvo a repetir, es una alegría el poder compartir esto con vosotros. Que sí, que vuelvo a otro lo mismo, que no es por hacer feos a otras empresas, ni por dejarlas mal, ni porque sean peores. Pero lógicamente, los combos que hace Juan, no los vais a encontrar en otro lado. Eso tenerlo por seguro. Yo he buscado, buscado y rebuscado, y os puedo asegurar que no lo voy a encontrar por otro lado. Que sí, cada uno puede gastarse el dinero donde quiera. Yo, lógicamente, lo que os comparto es, donde encuentro buenas ofertas a día de hoy, que está la cosa tan chunga, y donde poder aprovechar y decir, bueno, pues, quiero comprar, volvemos a otro lado mismo. Mañana quieres comprar una caña de pescar, y te encuentras un sitio donde la tienes por 100 euros, y otro sitio donde la tienes por 60. Son la misma caña. ¿Dónde vas a ir? Ya está, no tengo que decir nada más. Como siempre, dar las gracias a Juan, de Carabinas y Visores, por ser mi amigo, mi armero, mi patrocinador, mi compañero, y bueno, decir, pues, lo mismo de siempre. Espero que el vídeo os haya gustado, os entretenga, os divierta, aprendáis, disfrutéis, y estéis ahí dedicándole un ratito, que el otro día, por cierto, hice un vídeo en el que os pido disculpas, porque fue muy, muy, muy largo. No es lo habitual en el canal, ya lo sabéis. Y es que es así, sois muchísimos a los que tengo que agradeceros las cosas, y bueno, sois muchos los que me mandan regalos, pero por favor, firmármelos, que luego se me aturulla la cabeza, se me olvidan nombres, y me decís, oye, que se me olvidó, sí, se me olvida, lógicamente, tengo muchísimo en la cabeza. Como siempre, deciros a todos que muchísimas gracias, tanto por los regalos, el otro día, otro compañero me ha dicho, oye, es que es que lo que no te mandamos regalos, pero os pasa ahí, eso ya es un regalo. Así que bueno, también quería mandar un saludo a Eva y a su padre Alfredo, decirles que ánimo, que fuerza, y bueno, pues, que aquí estamos para lo que se pueda ayudar. Tanto para ellos como para vosotros. Para mí una alegría que podáis compartir este rato conmigo, y bueno, pues que me aguantéis las chapas que os doy, que la del otro día fue tela, pero no se va a volver a repetir. Era ya un vídeo en el que tenía mucho que agradecer, y al final se extendió mucho. Quizás tenía que haberse parado un poquito más las cosas, pero bueno, con intención de que estuvierais más entretenidos, pues oye, un vídeo de una hora. Ya os digo, no es habitual, ni se va a repetir mucho. Así que bueno, desde aquí deciros lo mismo de siempre, que es un saludo y a cuidarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!